AQUI TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por preferir informarse en AQUI TV Canal 16. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Piguero Paredes, instruyó esta mañana las acciones institucionales que realizarán por las festividades de este nuevo año. Gracias por preferir informarse con nosotros. AQUI TV presentó un boletín informativo.